El señor General Ricardo Alberto Restrepo Londoño, director de la Policía Antinarcóticos. Señor General, ¿cómo es el control que ustedes ejercen en puertos y aeropuertos? A ver, Fernando, es una actividad muy valiosa. En lo que tiene que ver con puertos y aeropuertos, nosotros no solamente estamos controlando las cargas que salen de Colombia, que van hacia otros países, sino también a las personas que a través de líneas comerciales viajan hacia otros países. Los narcotraficantes han venido ingeniándose cada día nuevas formas de ocultamiento y de transporte de lo que tiene que ver con drogas estupefacientes hacia el exterior. Esto obviamente porque la policía cada vez también ha sido más efectiva en detectar, en descubrir este tipo de envíos hacia el exterior. Entonces, nos concentramos básicamente en lo que tiene que ver con los puertos. Estos puertos, allí estamos nosotros con las sociedades portuarias, con el Estado colombiano, básicamente con la Dirección de Impuestos de Adenas Nacionales y con otras entidades, en lo que tiene que ver con la revisión de los contenedores que llevan productos colombianos hacia el exterior. Allí contamos con los equipos tecnológicos como el escáner y con la pericia de nuestros policías en lo que tiene que ver la revisión ya de la documentación y de las empresas que están generando, digamos, el transporte hacia el exterior. ¿Y la malicia indígena? Por supuesto, la malicia indígena, ya la experiencia, el experticio de nuestros policías que saben más o menos en qué sectores de un contenedor puede ir ubicada la droga que va hacia el exterior. ¿Qué tiene que ver con los aeropuertos? Digamos, se amplió un poco más el espectro y se hace un poco más difícil. Y es el control a las personas que viajan, ¿sí? Lo que llamamos nosotros el perfilamiento de estas personas a quienes se considera o consideramos que pueden estar transportando algo y allí, digamos, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, termina detectando ese transporte, no solamente ya como ingeridos, sino como adheridos o, como en muchos casos hemos visto, en implantes. Implantes que se hacen, digamos, algunas personas y allí tenemos el histórico hace aproximadamente unos dos años en donde una dama se había hecho supuestamente una cirugía estética en los senos y mentiras que lo que llevaba ahí era cocaína. Entonces, nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones. Lo que tiene que ver también con el envío de encomiendas hacia el exterior. Entonces, seguramente envían artesanías, envían algunos productos que son fabricados acá y requeridos en el exterior, herramientas, repuestos para automotores o para algún tipo de maquinaria que también se produce acá y ahí terminan, digamos, contaminándonos estos productos como tal. Lo que tiene que ver con las flores, también demanda mucho el cuidado de nosotros cuando hay la gran producción de flores en Colombia, que va hacia el exterior, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Esto demanda mucho trabajo nuestro porque hay que generar este tipo de controles y todavía encontramos contaminación de envíos de flores hacia el exterior. Y lo que tiene que ver, digamos, ya como tal, las maletas, la utilización de las maletas y la ropa para el transporte de este producto. Entonces, es una actividad supremamente amplia. Yo también, digamos, que la denomino hasta muy bonito, una ejercicio muy bonito que desarrollan aquí los policías porque, como usted lo dice, exige mucha, mucha, mucha creatividad y mucha malicia a nuestros policías. Mucha malicia a nuestros policías. Y efectivamente, pues, aquí también se han logrado unas buenas incaptaciones. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención fuera de este caso de la señora que se opera los senos, que es como lo más ingenioso que han logrado hacer los narcotraficantes? Claro, el año pasado en Cartagena se incautaron aproximadamente, si mi memoria no me falla, tonelada y media de clorheta de cocaína que iba en un cargamento de limones. ¿Qué hicieron estos narcotraficantes? Simularon unos limones. O sea, el limón en fruta, normal, los simularon y lo que iban eran rellenos por dentro, rellenos con clorheta de cocaína y los revolvieron. Entonces, iba el limón simulado con el limón natural ahí revuelto y efectivamente, digamos, a mí es una situación muy creativa, muy ingeniosa y la pericia precisamente de nuestros policías revisando esos limones detectan que hay algunas inconsistencias. Al tomarlos, pues, se siente, digamos, la textura del limón natural con la gran diferencia con el que se produjo, digamos, de manera artificial como tal. Este es uno de los casos. Otro, recordemos que hace, en abril de este año, incautamos siete toneladas de clorheta de cocaína que iban a salir hacia Holanda, también desde la ciudad de Cartagena, en donde iban revueltos con un producto de piña, de esta piña que va en frascos y que es utilizada básicamente en actividades comerciales, como para los restaurantes. Entonces, esta también es una, digamos, manera ingeniosa de los narcotraficantes. A pesar de las tantas advertencias, señor General Restrepo, de las mulas, ¿sigue persistiendo el problema de las mulas o eso es cada vez menor? Fernando, persiste, persiste y para uno es muy doloroso ver cómo, ya digamos, la tragedia que empiezan a vivir estas personas cuando son capturadas, cuando se les encuentra el clorheta de cocaína que van a llevar hacia el exterior, algunos, muchos de ellos engañados, otros que son engañados inclusive por su pareja, porque hay veces que van en parejas, temas, digamos, de familias que también son engañadas, en muchos casos, por un miembro también de esa familia. Entonces, aquí esto no solamente, uno vive, digamos, la alegría y la incautación, pero la inmensa tristeza de la tragedia que tiene que estar viendo ahí con estas personas. Esto persiste, esto persiste y aquí vale la pena, digamos, hacer un llamado a los colombianos, que frente a cualquier necesidad, pues, esta no es la mejor forma de superar uno de sus situaciones. Este dato puede ser revelador para la opinión pública. En España hay unos 3.000 colombianos presos, de los cuales el 90% son por delitos que llaman allá de la salud pública. Y hay casos que tuve que ver yo, general, cuando era cónsul, de una señora con su nuera presas porque el marido o el hije, el esposo, les metió coca en la maleta y ellas no sabían, pero están presos los tres, obviamente. Sí, eso lamentablemente es así, Fernando. Hace poco, acá en Colombia, en Bogotá, iba una pareja de novios, supuestamente iban de paseo y se les encontró cloridad de cocaína en las maletas. La dama no sabía, por lo menos eso fue lo que ella nos reveló en ese momento, no sabía la situación. El novio fue quien finalmente la engañó. Pero nosotros frente a un hecho, digamos, tangible, frente a un hecho de flagrancia, lo que tenemos que hacer es ponerlos, dejarlos a disposición de la Fiscalía y es la Fiscalía la que con las investigaciones determina quién es culpable y quién no. Vamos a una pausa por los mensajes institucionales y ya miraremos cómo es ese trabajo diario de los héroes antinarcóticos que se juegan la vida todos los días. Fiscalía 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 Gracias por ver el video